Me pides de la nada que deje todo así No sé qué te pasa, ya no es la misma mirada Mientras mi boca me pregunta por ti Buscando el camino que en ti descubrí Dime cómo hacer para olvidarte A estar sin ti no me enseñaste Cómo le digo al tiempo que debo esperarte Cómo le explico al corazón que te marchaste No es culpa mía haber creído en tus mentiras Cuando me decías que yo era tu vida, cuánta mentira No es culpa mía vivir una fantasía Y desperta de mi realidad Aquellos sueños que se hacen verdad Y ya no vas a mentir, yo ya no quiero sufrir Ya lo di todo por ti, no regreso junto a ti Porque todo se sintió tan mal Haces cosas que no son normales Por más que te entregué todo mi corazón Te di mi vida, te di todo lo que soy Por más que te entregué todo mi corazón Tú me mentías y ahora me pido perdón No es culpa mía haber creído en tus mentiras Cuando me decías que yo era tu vida, cuánta mentira No es culpa mía vivir una fantasía Y despertaré en mi realidad Aquellos sueños que se hacen verdad Y no, ya no sufriré por amor Acepto que esto me dolió Pero me espera algo mejor Y a Dios le pido que me haga el favor Que me ayude a no pensar en ti Solo quiero ser feliz Dime cómo hacer para olvidarte A estar sin ti no me enseñaste Cómo le digo el tiempo que debo esperarte Cómo le explico al corazón que te marchaste No es culpa mía haber creído en tus mentiras Cuando me decías que yo era tu vida, cuánta mentira No es culpa mía vivir una fantasía Y despertaré en mi realidad Aquellos sueños que se hacen verdad No es culpa mía Lo de mi music Lo de mi music Lo de mi music Lo de mi music